Bueno mi gente ya va 1 a 0 Viste 1, voy a 0 Eso si voy a golear Va a ser golear seguro Hoy ganamos La luchada de papá Viste siempre presente Es un sentimiento Que se lleva dentro de mi corazón Quedaría todo Con la camiseta Con este campeón Esta es la banda Que se alienta siempre Que ganes aunque pierdas Yo no dejo Que al estaré Al aviador Siempre lo vengo a ver En esta enfermedad Que no puedo creer Que puedo prometer Con la camiseta Con la camiseta Que ganes aunque pierdas Yo no dejo Que al estaré Miren esa vista Miren Esa es la yaca Que sigues esperando 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 Y yo no dejo Que sigues esperando Primero tiempo mi gente Vamos, vamos Con el segundo tiempo Si o si necesitamos la victoria Tuviste uno Spoiler cero Bueno mi gente Vamos con el segundo tiempo Ahora si que Hay que ganar Hay que golear Hay que golear Porque el primero tiempo La verdad he tenido mucho sueño Ahora si hay que golear La salida del equipo más grande Del país Papá Wester Reconocimiento Del arquero más grande Y más poderoso de todo Los arqueros del campeonato boliviano Y por Bien Vamos con el segundo tiempo ¿Qué? 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!